Son el azahar y el corazón, hoy le canto a los obreros, los diámonos y los primeros, todos son mi inspiración, les dedico esta canción, pues te vamos a pedir, y pusieron ante mi, lo que a mí me gusta acampar, yo los quiero regatar, por respeto y humildad, si cuando el sol nació en Cuba no existía ni mi mamá. Ven a bailar, ven a gustar mi salsa, y salta con timpa, mi timpa con salsa y son, ven a bailar, ven a gustar mi salsa, y salta con timpa, mi timpa con salsa y son. Fue torrito si le sabe, a la salsa caballero, y aunque el sonfilo primero, gustoso le dio una clave, rindo fue el elegante, y el maestro el corramón, ese que llaman la voz, cantante de los cantantes, mi negritos en la voz, si viento sería una farsa, el gran cojo y su meru, cantando, me pongo cansada. Ven a bailar, ven a gustar mi salsa, y salta con timpa, mi timpa con salsa y son. A la sympathy bahía, el gran cojo y su meru, Uranusca y su meru, cantante de los cantantes, mi timpa con timpa convalue y su meru, cantante de los cantantes, y salta con timpa, mi timpa con salsa y son. de africano, de europeo y de latino, y ahora bailen, aquí es que baila gano, sigue avanzando para la próxima semana, mueva y la mueva abajo, mueva adelante, mueva atrás, dale sin tu cura, esa cosa es como vaca, las voy a limpiar, y no pago pa' mañana, vaya pa' la brinda, pa' la música jugada. Dime que tú quieres que a ti te interesa mi sal, no, 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 no son esto, que canten conmigo lo que yo quiero, mi vida son, a la la, eh mamá, ay que la risa está buena, mira y la calle está llena, ya siempre con el limón, acuérdense de unir, y de grande y morir, pa' la flor a como él, pero hoy me ha tomado, y sella la reina es, la reina de la palacha, cualquier sonero se agacha, pintándole su respeto, y majestad de completo, se ven los cantes de león, poniéndole su santa, moviéndole su calzón, y baila tu bebé, quizás se me lo diga, y ponle donde tú tengas, y yo la boca hasta aquí, callele sonando, callele confiando, mira, así, de esa vecina, guay, pa' la muchacha, sunshine, trzyma. Puerto Rico, Mar怎麼樣, Colombia, Erizuela, Panamá y Cuba, Lídeo, el mundo entero gozando ¡No, no, 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 no!